Hola, soy Hermes Arroyo, bienvenidos a mi taller, soy laborador de mojigangas y vamos a hacer una jico acción creativa. Bueno, durante muchos años nos hemos dedicado a las mojigangas, aproximadamente 35 años. Estamos aquí cerca en el mero centro, hay un lado de buceo el juguete. Pues ahora vamos a hacer una figura también emblemática, es un solo escuinkle, se llama jico. Y vamos a presentar cómo irla haciendo, cómo irla creando hasta que nos quede ya como una figura, una mojiganga. Estamos haciendo la cabeza, la cabeza de la figura y vamos a ver que solo utilizamos el engrudo, el papel y empezamos a forjar. Hay materiales que podría ser muy fácil como fibra de vidrio, hacerlos y de un trancazo. Pero la naturalidad de nuestros talleres que trabajamos con el papel, con estas figuras creativas de la cartonería mexicana. Entonces realmente eso es lo que nosotros queremos no perder. Es un trabajo a mano que lo vamos haciendo poco a poco, poco a poco. Y aquí le entramos la familia y así como ven esta, pues hemos sacado muchísimas figuras como muñecas, gigantes. Lo dejamos asolear, lo dejamos un rato asolear. Ya que se asolee, empezamos a transformar ya una figura grande para que alguien quepa. O si no, simplemente te quedas con la cabeza, te la puedes poner también así. Ese tipo de pintura es un preparado mío, es un preparado que nos ayuda a varias cosas. Una, pues a mantener el color. Y a lo que le tienen miedo luego es a que se mojen y que se deshagan. Pero con ese tipo de material ya no les pasa eso. Toda una semana trabajando con Jico. Ya lo terminamos, acompáñenme a verlo. ¡Gracias!